Hoy le di la vuelta a mi calendario Me miré al espejo y me sorprendí Porque en vez del hombre fuerte y vigoroso Hay un pobre viejo parecido a mi Se me había olvidado que los años pesan Y que con el tiempo todo tiene un fin Que por más que luche y tenga paciencia Tarde que temprano tengo que morir Que me digan viejo ya no me preocupa Porque tengo el alma más joven que nunca Y puedo ser feliz Si mi pelo acana y mi piel se arruga Es la recompensa que poquitos ganan por sobrevivir Que me digan viejo ya no me preocupa Porque tengo el alma más joven que nunca Y puedo ser feliz Si mi pelo acana y mi piel se arruga Es la recompensa que poquitos ganan por sobrevivir Ya no tengo fuerzas como en otro tiempo Cuando tuve un reino y sueños de amor Pero la experiencia nadie me la quita Porque se la guardo en mi corazón Años que a su paso se los lleva el viento Dulces primaveras que borró el ayer Ilusión que nace y pronto termina Porque en otro reino debe florecer Que me digan viejo es mi gran orgullo Porque en este mundo dejo los capullos frutos del amor Y cuando me vaya lejos de este mundo Puede ser posible que alguien me recuerde como un gran señor Que me digan viejo es mi gran orgullo Porque en este mundo dejo los capullos frutos del amor Y cuando me vaya lejos de este mundo Puede ser posible que alguien me recuerde como un gran señor